...de la ciudad de la luz y que siguen dando la vuelta al mundo, Paloma. Sí, Nieves, enseguida vamos a dar cuenta de la última hora, pero antes quiero que todos nuestros oyentes escuchen el testimonio de una persona que lleva viviendo en París desde hace muchos años y que ha vivido esta tragedia en primera persona. Es la periodista y escritora cubana Zoe Valdés, que mirando de frente a la catedral nos ha contado lo que supone Notre Dame para Francia y cómo ella está viviendo este drama. La Notre Dame es un símbolo de paz, de humanidad, de creencias. Es el símbolo de Francia, Pierre, un símbolo de la humanidad, es un símbolo de Europa. Je vous enlis, Marie, pleine de grâce, le Señor, est avec vous. Vous êtes entre toutes les femmes, tous jeunes. Notre Mairie. ...de la isla importante, sobre todo un lugar de recogimiento espiritual, pero también un lugar, una fuente inagotable de cultura. Es un símbolo literario. Víctor Hugo la industrializó con Notre Dame de París y bueno, era y es y seguirá siendo el alma de este país, el alma del mundo también, parte del alma del mundo. En este lugar, yo estoy muy cerca ahora, estoy aquí enfrente de Notre Dame, no dejo pasar para allá. Lo he vivido con mucha tristeza, con una gran tristeza, porque no solo ha sido el lugar de mis recogimientos, en este larmesilio, del lugar donde yo he ido, de alguna manera a aliviar mis penas, a aliviar mis olores, donde nos hemos dado cita, por ejemplo, para hablar del movimiento de Vista la Liberación en Cuba, de cuando hablábamos para que vaya allí, el cura de Notre Dame hizo una misa muy horrorosa como para todo el mundo. Yo ahora estoy aquí mirando todas las personas que se han reunido aquí en el puentecillo, porque no dejan pasar para allá. Están las mangueras todavía atravesadas, están los carros, los carros matos de bomberos y los carros de policía, y ella se ve allá atrás, el gris, el gris de la piedra, pero el gris del dolor también. Hay gente que todavía mira como diciendo, no es posible, como que no se lo pueden creer, hay gente que se lo va haciendo fotos. Y bueno, mucha gente que ha venido aquí a tener homenajes sobre todo, sobre todo a estar aquí con ella, acompañarla. Y es que será el mismo punto donde anoche se paró el tiempo. ¡Ah! ¡Está de vos, delante de tu te repas! La jaime guía turística en la capital francesa, que esta mañana le hacía esta confesión a Rosana Gaviada. Esto es muy triste, siempre empezamos nuestros tours frente a la Catedral de Notre Dame, y el primer recuerdo que hacemos es una fotografía con nuestros clientes, y el día de hoy, pues lamentablemente no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder darles nuestro recuerdo, pues ya lo que contábamos con tanta alegría de este lugar tan histórico y tan importante, pues ya no va a ser igual. Hoy se va a ver como de luto. Y ahora sí, Nieves, vamos a conocer cómo están las cosas en París, y para ello contamos con la ayuda de la corresponsal del mundo en París, Beatriz Juez, a la que le hemos pedido que nos relate la crónica de situación. La Fiscalía de París ha abierto una investigación para determinar las causas del violento incendio que devastó la Catedral. La policía y los bomberos de París creen que el incendio podría estar relacionado con las obras que se estaban realizando en esos momentos en el templo. A lo largo del día, los bomberos han estado refrescando y vigilando la Catedral para asegurarse de que el fuego está totalmente apagado. El incendio está controlado, pero ahora la cuestión es si la estructura del edificio podrá soportar los daños que la causa del fuego. El Secretario de Estado de Interior ha asegurado que la Catedral sigue en pie gracias a la rápida intervención de los bomberos. Según el número 2 de Interior, Notre Dame se salvó de desbombarse por media hora. Las próximas 48 horas van a ser claves para asegurar la estructura del edificio. Notre Dame está tocada, pero París no está hundida. No hay que olvidar que el lema de la ciudad de París es una frase en latín que se traduce como batida por las olas, pero no hundida. Pues me voy a quedar con esa frase de Beatriz, de Beatriz Juez, la corresponsal del diario El Mundo, que decía que Francia está tocada, pero no está hundida. Y lo cierto, Paloma, es que los franceses se están volcando en rescatar muchas de esas obras emblemáticas que albergaba la Catedral. Sí, ayer nos volvieron a dar un ejemplo de solidaridad gracias a una cadena humana compuesta por bomberos, agentes de seguridad, equipo del arzobispado y los técnicos del Ministerio de Cultura franceses. Se han logrado sobrevivir a las llamas muchas piezas, entre ellas la corona de espinas, la túnica de San Luis o el fragmento de la Cruz del Calvario, que van a ser trasladadas a Louvre. Como decía, se ha habido una auténtica ola de solidaridad a Nieves. Las grandes fortunas, por ejemplo, se han volcado. Las donaciones superan ya los 400 millones de euros. También el presidente del Consejo Europeo ha propuesto a los eurodiputados que donen un día de su sueldo y se podrían alcanzar 200.000 euros y todo ese dinero irá destinado a la reconstrucción de la Catedral. Bueno, Paloma, y por último te voy a hacer la pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo se hace a esta hora. ¿Cuánto se puede tardar en reconstruir Notre Dame? Pues Nieves, esa pregunta es la que nosotros le hemos hecho a José Luis Corral, historiador y experto en Notre Dame. Y esto es lo que él nos ha respondido. No sé cuánto tiempo tardarán los expertos en evaluar lo que ha sufrido la Catedral, porque hay que esperar un cierto tiempo, entre otras cosas porque hemos visto cómo echaban agua sobre las paredes y esa agua ha empapado la caliza, que es muy porosa, la caliza de las tierras de París, la champaña de la zona central de Francia, es muy porosa, y por tanto habrá que esperar a que se seque, y eso llevará tiempo, además el clima de París es muy húmedo y encima estamos al lado del Sena, llevará algún tiempo. Habrá que evaluar todos los daños estructurales que ha habido en la Catedral, hacer un plan director, pero yo creo que para ver la obra acabada en su totalidad, independientemente de que los franceses pongan mucho dinero, porque ya lo están poniendo, por supuesto, yo creo que menos de 20-25 años no será posible. Pues ese es el titular que nos dejaba Neves, no menos de 25 años tardará esa reconstrucción.